Kate Rodríguez no deja respirar a sus seguidores con una foto jota atrás de la hortra. En esta ocasión, la bailarina panameña aprovechó el domingo de Pascua para compartir un video muy sensual. ¿Resucitaron? Dice el pie de foto de la filmación casera donde se la ve perreando de manera muy sexy sin mirar a la cámara. Gracias por ver el video.